Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de anatomía Hoy estamos con los brazos Este es el resultado que sacamos en la última vez con el cuerpo Que todavía hay que retocarlo, vale Pero hoy vamos a sacar los brazos, otro día las piernas También sacaremos la cabeza Y veremos como hacer como un personaje Más o menos un blocking de un personaje Completo, vale, así para que tengáis Como una referencia de como hacerlo Entonces, voy a sacar No sé si un, bueno, podría ser un cilindro O un, sí, igual un cilindro mejor Pero bueno, da igual, se puede hacer de todas maneras Con lo que voy a estirar Voy a poner donde el brazo, voy a hacer un mirror and well Para que se pongan en otro lado Y, por cierto, como siempre digo Se agradece mucho Un like Para apoyar al vídeo y al canal Me anima bastante a seguir subiendo La verdad, cuando veo que hay bastante apoyo Y el El hecho de que Ahí estamos El hecho de que estemos haciendo blockings de personajes Ahora, es porque Muchos me preguntabais Cómo haría ciertas cosas Entonces, quiero que veáis todo Así, en tiempo real ¿No? Cómo lo hago También deciros, como os dije en el anterior capítulo Que Esta serie de vídeos Son como cosas Un blocking básico Porque si quiero hacerlo En plan Un poco bien Me llevaría un poco más de tiempo Entonces Evidentemente, pues A ver Evidentemente, pues No quiero pasar tres horas aquí Haciendo un cuerpo O cinco horas Porque os rayaría Bastante Entonces Lo primero que estoy haciendo aquí Es una forma básica del cuerpo ¿Vale? Como estáis viendo Antebrazo Brazo Hombros Lo conectamos aquí Ensanchamos el hombro un poquito Para encajarlo con el cuerpo Perfecto Y lo más importante A la hora de hacer Un brazo Una pierna O lo que sea Que queráis hacer ¿Vale? Es darle siluetas ¿Vale? La silueta Es súper, súper importante Fijaros El hombro normalmente Y esto Lo sabréis Pero muchas veces Igual no aplicáis Porque O sea Lo conocéis Pero no aplicáis Porque no No sabéis Que había que aplicar De esta forma ¿No? Entonces Sabéis muchos Que el hombro es redondo ¿No? Evidentemente Me diréis Joder Sergio Vamos Me has enseñado un huevo No Pero cuando vemos la silueta ¿Vale? Que para la silueta Esto está guay ¿Vale? Que vais a render Y cambiáis entre flat Y preview ¿Vale? Entonces podéis ver la silueta La silueta del hombro Tiene que ser Un poquito redonda ¿Vale? Eso sí Aquí importante Este huequito de aquí Que es el acromium ¿Vale? Que es donde va conectado La El hombro Pero por ahora Vamos a hacer La silueta redonda Luego la parte Del De A ver Un momentito Espera No sé que estoy haciendo Estoy intentando mover Pero Vale ahí La parte Central del brazo Es más Es más recta Como veis ¿Vale? Y luego en el antebrazo En el antebrazo Aquí Se levanta un poquito En esta parte de arriba ¿Vale? Y en la parte de abajo Aquí se baja ¿Vale? Un poquito Esta es la forma general Del antebrazo ¿Ok? Y después Por último Las manos Eso es Las manos Salen de aquí Y aquí hay Mucha gente Que hace De distinta De distinta forma Las manos ¿Vale? Y ahora lo siento Que a veces Me atasco un poco Hablando Porque estoy concentrado En una cosa y en otra Y al final No hago No hago bien Ni una de las dos Pero Intento hacerlo Lo mejor posible ¿Vale? Entonces Las manos Las bajo un poquito Inclinadas Para que se sepa Donde está la muñeca Y a partir de aquí Desde aquí Saco El dedo pulgar Que sería este Y luego Desde aquí Saco Lo que sería Todos los demás Dedos No voy a hacer Todos los dedos Uno a uno Porque eso sí que Me lleva muchísimo tiempo Y sería un tutorial Muy muy largo ¿Vale? Es por eso que No voy a hacer Todos los dedos Uno a uno Vale Más o menos Ahí se va viendo Un poco Lo que quiero hacer ¿No? Entonces voy a hacer Un dynames A ver un dynames Un poquito Medio alto A ver que tal está Está bastante bien Vale Perfecto Voy a rellenar un poco Esta zona Que se me ha quedado ahí Tener cuidado Cuando esculpáis Que no os pase esto Fijaros Que se esculpa Por el otro lado Para eso vamos a brush Vamos Automasking Este momento Brush Automasking Y aquí Backface mask Activamos Y así No se esculpe por debajo ¿Vale? Que esto muchos No sabríais Seguramente Y os vendrá genial Yo cuando no sabía Tampoco Me volvía loco Con esto ¿Vale? Entonces Aplanamos un poco Esta zona Aquí Los dedos Los he hecho Demasiado Largos Así Perfecto Vale La muñeca Un poquito más delgada En esta parte De aquí Justo donde entra Eso es Muy bien Y vamos a ir un poco Con lo que es Los músculos Del brazo ¿Vale? Que serían El deltoides Que ya sabéis Que están partidos En tres cachos ¿Vale? El medio El anterior Y el posterior Que esto en la teoría Que tenéis un vídeo En el curso de anatomía Que estoy subiendo al canal Ya lo tenéis subido Aquí estaría El posterior El anterior El medio Perfecto Más o menos ¿Ok? Por aquí Debajo del hombro Saldría el bíceps ¿Ok? Todo esto sería El bíceps Perfecto Así A partir de aquí Del bíceps ¿Vale? Detrás Bueno Detrás del bíceps Está el tríceps O sea bueno Detrás del brazo Vamos a decir Más que del bíceps Del bíceps El tríceps Se llama tríceps Porque tiene tres caras Con lo que Aquí tenemos la cara larga ¿Vale? La media Por aquí tendríamos La cara interna Eso es Aquí estaría El codo más o menos Aquí estaría La cara interna La cara larga Y la cara aquí Externa ¿Vale? Así No lo voy a exagerar mucho En cuanto a musculatura ¿Vale? Sin más Voy a hacer una Algo más Normalillo Perfecto Aquí entre el tríceps Y el bíceps Está el brachial Aquí Justo ¿Vale? Está entre los dos Y ahora A partir de este hueco Del tríceps Por aquí sale Que este hueco Tenemos todos Si os tocáis Justo detrás De O sea si alargáis el brazo Y os tocáis Ahí justo Del Al lado del codo ¿Vale? De hecho A ver si Veis aquí este hueco Pues eso Se hace con Mediante el músculo Supinador largo El primer y el segundo Brachioradial Que son estos de aquí Que rodean Todo el brazo O sea el antebrazo Hasta llegar hasta aquí ¿Vale? Entonces todo esto Es El primer y segundo Brachioradial ¿Vale? Aquí están los Músculos Flexores Que son los que sirven Para flexionar Los dedos Para cerrar los dedos Y por encima aquí Están los músculos Extensores Los que sirven Para extender los dedos Esto todo está más detallado En lo que es el vídeo De teoría de la anatomía Del brazo ¿Vale? Que está en el canal Ahí está Y aquí Desde el cúbito ¿Vale? El cúbito llega a este punto aquí Que es un hueso Que tenemos aquí Que esto ya Bueno es que Insisto que está explicado Esto mejor En el de teoría Intento repasar un poquito ¿Vale? Y aquí Se marca un poquito Este hueso ¿Vale? Desde el codo Hasta este punto Y lo que está encima De ese hueso Son los extensores Y lo que está por debajo De ese hueso Son los músculos Flexores Del brazo ¿Vale? Entonces Como veis El brazo ya empieza a coger Cierta forma ¿Vale? Ya tiene cierta lógica El brazo Bastante Bastante Buena Evidentemente Esto le falta mucho trabajo Pero como siempre Insisto ¿Vale? Estoy intentando hacer Un tutorial Lo más rápido Y conciso Posible Para que podáis entender Las formas básicas Que Hay en el brazo ¿Vale? Bien Por aquí dentro Cuando marcamos el brazo Por aquí Eso es Este sería el bíceps Aquí Estaría también El braquial El mismo braquial Que tenemos aquí Este de aquí ¿Vale? Pues estaría Aquí también Que es el mismo músculo Justo Es porque pasa por debajo Del bíceps Y el bíceps Lo aplasta Por decirlo de alguna forma Entonces Es el mismo músculo Aquí que aquí Y aquí tenemos En el sobaco Tenemos el coraco Braquial Que es un músculo Que entra ahí Por el sobaco Y es como Triangulado Es como así Triangulado ¿Vale? Entonces Vamos viendo Poco a poco Como nuestro brazo Va cogiendo Cierta forma ¿Vale? Vamos a marcar Un poquito Los dedos Más que nada Para saber Un poquito Que están ahí ¿Vale? Marcamos un poquito Así Perfecto Muy bien Y dentro del brazo O sea De la mano Perdón Siempre me lío Brazo, mano Siempre digo Entonces Aquí tenemos Una almohadilla ¿Vale? Que Está Apoyándose En el dedo pulgar Por decirlo de alguna forma Así fácil de entender Aquí tenemos otra almohadilla Y aquí tenemos Otra Entonces Por cierto Vamos a Así Esas Entonces tenemos Como tres almohadillas ¿Vale? Que esto ya Todos conoceréis Porque todos tenemos manos Y habremos visto Y habremos visto alguna vez Nuestra mano Supongo Entonces Una vez hecho esto Sin más Marcamos un poco Las falanges De los dedos ¿Vale? Y intentamos crear Lo que es la forma básica De un dedo Aunque ya os digo Es que insisto Que esto lleva mucho tiempo O sea Dejarlo bien Entonces Estoy intentando Lo más concentrado posible Así Perfecto Vale Estoy intentando Hacerlo Lo mejor posible ¿Vale? Y lo mismo pasa Con estos Los nudillos Estarían un poco En 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 un orden Descendente Y luego ascendente Fijaros Y luego sube un poquito ¿Vale? Y a partir de esos nudillos Salen Los dedos Con sus falanges Y Y Todas estas cositas ¿Vale? Entonces Ya os digo Si Estoy intentando Bueno En el futuro Ya os dije una vez Además Que estoy intentando Hacer un Un curso avanzado De Así De toda Anatomía De como crear un personaje Para videojuegos Para impresión 3D Y todas estas cosas Evidentemente El curso Lleva muchas horas Hacerlas Y No se si me va a dar tiempo Ya os dije Ya os comenté en un video Esto de los cursos de pago Y tal No se Pero Ya os digo Es que como lleva muchas muchas horas Intentaré hacerlo Si os gusta esta clase de videos Pero ya os digo que No puedo prometer nada Porque es bastante Bastante Complicado Aquí me he pasado tres pueblos ¿Vale? Que el braquial está Está más aquí Está más Así En la mitad De estos dos Eso es Así Perfecto Y luego aquí Bueno Los extensores Son como varios músculos ¿Vale? Que salen Que salen un poquito Así Son varios músculos Y luego aquí Hay una Que es Que tiene forma como triangular ¿Vale? Así Que ya vimos un poquito Sobre Sobre estos músculos Y huesos En el video De teoría Vale Entonces bueno Sé que es algo Un poco básico Que todavía falta mucho Trabajo aquí Para dejarlo bien Pero por lo menos Espero que hayáis podido Ver un poco Las formas más básicas Como construirlas ¿Vale? Y bueno Espero que En un futuro Podamos Traer alguna Una cosilla Un poco más Más completa Para que podáis ver Todo el proceso Enteramente ¿Vale? Y bien Lo mejor posible Hecho ¿Vale? Entonces por nada Ya sabéis Si votáis este video Con un like Agradezco muchísimo Si podéis compartirlo Para que continúe Haciendo esta clase de videos Pues todavía Agradezco muchísimo más Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!